Gracias. 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 doctora sí doctora ¿qué se siente tomar clases en casa? es horrible son el primer grupo al que le doy clases así de la UNAM tenía un año sin dar clases a la UNAM o más tal vez se siente extraño no solo extraño es una vivencia totalmente diferente desde los ruidos que no tenemos control hasta de los imprevistos que luego salen aquí con las computadoras yo sé acá tenemos si están barriendo no han venido ustedes a Lina ¿verdad? no lo conocen no yo estoy en el edificio de tabaquismo ahorita para dar la clase y bueno es una lástima que no podamos estar aquí siempre ha sido un buen lugar para los médicos yo decidí hacerme neumóloga a partir de que roté en el tercer año neumóloga ustedes me dicen ya doctora ya estamos todos somos 28 presentes 27 alumnos y usted como doctora entonces ya puedo compartir ya sí doctora ya puedo bueno voy a poner la la esta la C como no tengo como subir la mesa lo voy a ver si un poco enana pero no importa este me presento yo soy Erika del Carmen López Estrada soy neumóloga trabajo tiene dinero hace ya muchos años bueno llegué a hacer la residencia en el 2009 justo en tiempo pandémico de influenza y ahora pues llevo ya desde entonces trabajando aquí llevo unos 5 años en la clínica de asma pues bueno trabajo he trabajado muchas gracias con la doctora Pati en estas cuestiones de las clases llevo también varios años dando clases de pregrado en la UNAM y en otras escuelas y bueno pues vamos a hablar de este tema que es el asma este como comparto la pantalla y yo veo principalmente la pantalla y no a todos ustedes si alguien tiene dudas preguntas algo no queda claro tiene toda la libertad de desbloquear su micrófono y este y preguntarme detenerme y bueno vamos a tratar de que sea aprovechoso este tiempo entonces bueno la manera más simple que yo he encontrado en tiempos recientes de abordar algunas enfermedades respiratorias particularmente el asma es tratar de describir de la manera más ordenada y sistemática a qué nos referimos cuando hablamos de esta enfermedad la definición en sí pero yo la describo como aquí dice componentes de definición dado que implica algunas características que deben ser buscadas para que a la hora de abordar y diagnosticar a los pacientes si ustedes van siguiendo esos componentes la sospecha clínica de la enfermedad es más alta y también la posibilidad de tener un diagnóstico certero entonces la primera parte de la definición es una enfermedad heterogénea inflamatoria crónica es una enfermedad que se refiere particularmente a la vía aérea hay una palabra que viene en la definición si ven ustedes aquí abajo les pongo Gina 2020 la Gina es una guía que está escrita con la intención de difundir el conocimiento básico acerca del asma y que ha sido actualizada año con año desde hace ya mucho tiempo está escrita por una serie de expertos en asma de muchos países del mundo y es Gina significa iniciativa global para la atención del asma pero la Gina o sea esa iniciativa tiene estructurada la guía entonces voy a basarlo un poco en esa pero no es la única sin embargo sí creo que es accesible en cuanto a algunas cosas entonces esta parte de la definición en Gina 2020 desde el 2019 le agregaron aquí una palabra que dice usualmente inflamatoria esas ganas de ponerle usualmente inflamatoria es que con el paso de los años en la investigación en asma nos hemos dado cuenta que hay dos componentes particulares uno que es el bronco espasmo y otro que es la inflamación hay hay algunos pacientes que tienden a inflamarse más y otros que tienden a tener más bronco espasmo ahorita vamos a ir desgloseando todo eso y entonces de ahí es que ahora le ponen usualmente inflamatoria sin embargo el mayor porcentaje de enfermos con asma tienen componente inflamatorio muy marcado y también es importante no yo le quité usualmente porque mi mensaje para ustedes si es que tienen que tener claro que de entrada algo que hay que atacar en la enfermedad es la inflamación entonces por eso yo lo manejo así pero ahorita a lo largo de la clase vamos a ir desglosando y si no queda claro me avisa entonces es una enfermedad heterogénea inflamatoria crónica que se caracteriza por una historia de síntomas particularmente estos cuatro síntomas tos disnea sibilancia sin una sensación de opresión de tórax o de los pacientes lo llegan a describir como como si tuvieran algo alrededor del tórax una cadena que no les permite hacer una inspiración profunda una expansión normal y estos síntomas tienen la característica de ser variables en frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo es decir la heterogeneidad del asma no sólo está basada en diferentes patrones inflamatorios sino también en que hay mucha variación entre un paciente y otro y otro al respecto de la frecuencia e intensidad de los síntomas aunque siempre tienen una combinación de estos tos disnea sibilancias y opresión torácica y el tercer componente es que todo esto se debe a un proceso de obstrucción variable irreversible al flujo aéreo se me acaba de ocurrir que vengan los pasantes entonces vamos a poner el cubrebocas a partir a partir de los cuales vamos a ir desglosando las características de la enfermedad ahora hace mucho tiempo se decía que el asma era una enfermedad muy sencilla y hoy en día sabemos que el asma está empezando como a caracterizarse o definirse más como una entidad sindromática dado que entre más se ha descrito y más hemos conocido más sabemos que es una combinación de ciertos factores clínicos fisiológicos y patológicos que son secundarias y casi penotípicas son secundarias a una serie de procesos de inflamación pásenle que que determinan ¿alguien se hace sin igual? es que estoy dando clase de asma si me ocurrió que puede ser bueno lo escuchen entonces este se ha descrito ahora como lo que se viene diciendo como un concepto paraguas cuando hablamos de asma hablamos de una serie de características clínicas que se manifestarán de acuerdo a las características fenotípicas de cada paciente y esas características serán determinadas previamente por una serie de procesos biológicos que van a definir eso entonces basados en eso tenemos varias características importantes no tengo intención de que se aprendan todo este diagrama pero sí de que vean la complejidad y la cantidad de variables que pueden estar implícitas cuando evaluamos a un paciente con asma y que algunas de estas nos ayudan a guiar la clave que eso sí necesito que ustedes lo tengan muy claro que es que es lo que hay que preguntarle a los pacientes para que ustedes puedan sospechar cuando llega un ser humano a su consultorio diciendo que tiene tos que se asfixia que le falta el aire cuál es la investigación clínica que ustedes deben realizar con ellos para sospechar y definir si pudiera entrar de este concepto paraguas que hoy llamamos asma entonces como decíamos al principio parte de la enfermedad se define por los síntomas y esos síntomas se tienen que interrogar en variabilidad de tiempo así como en la frecuencia es muy importante definir la edad de inicio de esos síntomas porque eso va a ayudar desde el principio a que al ir describiendo las características de cómo se ha presentado la enfermedad a lo largo de los años ustedes vayan pudiendo integrar esto que se llama genotipos clínicos es decir estos síntomas que se definen como asma iniciaron desde edad temprana iniciaron más adelante en la vida que inicio tardío siempre se considera a partir de los 30 años qué tan seguido han llegado a tener crisis o exacerbaciones de síntomas que pongan en riesgo su vida qué perfil de inflamación tiene ese paciente y eso lo pueden ir investigando si preguntan acerca de alergias si preguntan acerca de síntomas no sólo en los bronquios sino también nasales síntomas de alergia en otra parte del cuerpo rinitis alérgica o conjunctinitis alérgica o alergia alimentaria o si tiene historia de poliposis nasal entonces de acuerdo a ir interrogando todo esto ustedes van a ir pudiendo acomodar a los pacientes en todo este complejo de características que van a definir el perfil biológico de su paciente ahí bueno fui creo que otra entonces para poder desglosar en qué en qué fenotipo o en qué parte de este concepto paraguas entre el paciente hay una serie de síntomas específicos que aquí se sugieren como preguntas para sospechar en el diagnóstico específicamente hay que preguntar si ha tenido alguna vez hirvidos en el pecho si tiene episodios de tos principalmente en las noches o en las primeras horas de la mañana si estos síntomas la tos los hirvidos la sensación de presión en el pecho llegan a presentarse más en alguna época del año en contacto con animales plantas tabaco en su trabajo porque todo eso va a ir dando pistas de qué puede ser aquello que el paciente genera la presencia de estos síntomas entonces hay muchos pacientes por ejemplo que en esta época jacarandosa empeoran o en la primavera pues por todos los polenes y las plantas y demás empeoran mucho de sus síntomas y hay otros pacientes que en esta temporada no les va tan mal pero en el invierno sí o en el verano o porque tienen hongo en las paredes de su casa entonces eso también se tiene que preguntar ustedes están en el momento de aprender a hacer historias clínicas y entonces todo eso que les enseñan de preguntar de qué está hecha su casa que si está bien ventilada que si tienen animales que si tienen plantas todo eso para la medicina respiratoria no sólo para el asma es muy importante porque hay muchas enfermedades que están asociadas a este tipo de exposiciones entonces particularmente el asma nos ayuda saber si sus síntomas aparecen en alguna época del año más que en otras también es importante preguntar sobre esos síntomas toxinas y bilancias después de hacer ejercicio el ejercicio suele ser un desencadenante frecuente de síntomas de asma entonces puede ser útil que ustedes les pregunten para orientarse si a veces los pacientes no saben que tienen asma o si yo se los pongo de una forma distinta cuando yo recibo pacientes de primera vez con asma la mayoría de las veces ya fueron con muchos médicos que les decían que tenían gripas y que tenían gripas y que tenían gripas y se las pasaban con antibióticos durante mucho tiempo o con medicamentos para la tos y otras cosas cuando en realidad esas gripas largas que muchas veces ellos lo platican como que les queda tos durante mucho tiempo o que son gripas que se les baja el pecho con una probabilidad alta es que los pacientes más que tener una gripa propiamente una infección viral o bacteriana incluso lo que han tenido es síntomas de asma que nunca se han interrogado adecuadamente y que no se ha diagnosticado otra cosa importante que orienta al diagnóstico es que mande es que tengo duda con lo de sibilancias ¿cómo el paciente te puede decir que él siente que tiene sibilancias después de hacer ejercicio? La sibilancia es un síntoma muy característico en el que los pacientes literal sienten que les chifla el pecho la referencia que el paciente puede dar es muy diferente por ejemplo hay muchos dicen que les chilla el pecho que les gruñe que les hierve el pecho que es como si tuvieran un gato en el pecho como una olla hirviendo dicen ellos en algunos otros países preguntan por pitillos ¿has tenido pitillos en el pecho? y literal el sonido es como como un silvidito entonces no solo cuando hacen ejercicio sino cualquiera de los momentos en los que ustedes pregunten silvidos nosotros sabemos que ese síntoma se llama silvilancias pero lo pueden preguntar de todas esas formas que les dije en muchas en muchos momentos también es posible que los silvidos se escuchen ustedes mismos al escuchar hablar al paciente o cuando se hace la exploración sobre todo en pacientes que no están controlados y que tienen más síntomas es muy fácil escuchar los silvidos solo que como les decía desde el principio los síntomas de asma incluyendo las silvilancias son variables en el tiempo a veces están y a veces no están a veces están más leves y otras veces están más intensos y otras veces de plano están tan intensos que le llamamos crisis de asma ¿sí respondo? Sí Perdón Ok Bueno luego otra pregunta que orienta mucho a la sospecha de asma es saber si ha utilizado medicamentos inhalados con los cuales todos estos síntomas que describimos se alivian El más fácil es o de reconocer tanto por los pacientes como por los médicos es el salbutamol o el bentolín que es un spray broncodilatador que cuando lo aplican quita el broncoespasmo de manera rápida y es muy común que los pacientes mejoren tras la aplicación de este medicamento cuando sus síntomas están asociados con asma y entonces siempre en la historia médica ustedes deben saber más que yo de eso ustedes preguntan ¿con qué mejoran los síntomas? ¿con qué empeoran? ¿se ha usado medicamentos? hay que hacer la historia de qué medicamentos se ha usado y cómo cómo responden a la aplicación de estos inhaladores y finalmente interrogar de manera directa si han tenido algún tipo de alergia a ellos o sus familiares y alergia se refiere desde alergia alimentaria alergia a medicamentos síntomas de rinitis alérgica de dermatitis atópica o de conjuntivitis porque si en algún momento de la vida de una persona hay registro confirmado de alguno de estos tres rinitis dermatitis o conjuntivitis la probabilidad de desarrollo de alma a lo largo del tiempo rebasa el 70% entonces la historia de respuesta alérgica no sólo de los años recientes yo que veo adultos me tengo que ir a preguntar de las alergias desde que eran niños porque con mucha frecuencia hay muchos pacientes que niños de niños tuvieron alguna sensibilización alérgica que les trataron con lo que la gente llama vacunas que en realidad es una terapia de sensibilización y y que luego ya ellos se les olvida pero para nosotros ese antecedente es un antecedente muy relevante y entonces considerando esas como sugerencias de preguntas que parten de los síntomas hay algunas características de ellos que ayudan a orientarnos más hacia la posibilidad de que se asma y otras que disminuyen la posibilidad de que se asma entonces lo que aumenta la probabilidad clínica de que sí sea es la presencia de más de un síntoma casi siempre están combinados tos y disneas o tos y disnea o sigilancias y tos algo otra de las cosas es que los síntomas tienden a enredar por las noches y las primeras horas de la mañana y siempre es importante preguntar y ya irán viendo ahorita que veamos las clasificaciones cómo el preguntar por la temporalidad a lo largo del día de los síntomas nos va a ir definiendo ciertas características también la intensidad a lo largo del tiempo porque hay pacientes que pueden tener síntomas de asma diario todo el tiempo de día y de noche y hay pacientes que pueden tener síntomas una semana tres días en todo el año y no porque uno tenga diario y el otro tenga una semana todo el año quiere decir que no es asma es un tipo de asma distinto pero hay que saberlo preguntar porque eso nos va a ayudar a definir la gravedad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento y otra cosa que aumenta la probabilidad es que con mucha frecuencia tienen desencadenantes específicos es decir los pacientes están bien pero se exponen a cierta cosa del ambiente y eso genera un aumento en la presencia de síntomas entonces estas claves ayudan a incrementar la sospecha de que sí sea asma y hay otras características que disminuyen la probabilidad de que sea asma una de ellas es la tos aislada cuando hay solo tos sin otros problemas sin insidilancia sin disnea sin presión y toras o cualquier otro síntoma no solo esos cuatro es poco probable que sea asma ahí más bien habría que ir a buscar que le está produciendo tos al paciente y aquí voy a aprovechar para hacer un mini paréntesis para decir que la tos no es una enfermedad la tos no se trata para quitar la tos nada más porque sí la tos es un mecanismo de defensa pulmonar que se debe abordar más como un síntoma y al ser un síntoma y un mecanismo de defensa lo que hay que pensar siempre antes de quitar la tos es qué está causando la tos la investigación médica que hay que hacer la investigación clínica a la hora de evaluar a un paciente con tos es que una vez que ustedes encuentren la causa de la tos lo que van a tratar es la causa no el síntoma por lo tanto ustedes no van a conocer neumólogos que se dan fácilmente a dar tratamientos antitusígenos jarabitos papilitas y esas cosas siempre lo que hacemos nosotros y que yo les sugiero es primero identificar por qué el paciente está tosiendo otra otra característica que disminuye la probabilidad es que el paciente tenga una gran cantidad de espectoración cuando lo que más de lo que más se queja el paciente es de que tiene flemas o mocos hay que sospechar o que tiene asma asociado a otra cosa como puede ser linitis que produce más moco o puede ser más bien el bug o puede ser bronquietasias o puede ser alguna otra enfermedad de la vía aérea que es solo asma entonces siempre que el paciente su principal problema sea mocos por sobre las hirilancias o la disnea hay que investigar otras enfermedades otra otro síntoma que disminuye la probabilidad es estas situaciones como de falta de aire que se asocian a parestecias y mareo que tiene mucho que ver más con el contexto de ataques de pánico o de hiperventilación aguda y que los lleva a calosis respiratoria y por eso sienten eso y otra es cuando el dolor torácico predomina la sensación que tienen los pacientes con asma no es dolor de pecho les decía yo es una sensación como de que tienen una cadena alrededor del tórax que no les permite expandir el tórax y sienten ellos lo describen de muchas formas dicen a veces meto aire y siento que se me atora que no puede pasar o siento un peso alrededor del tórax que no me deja inflar el pulmón como que siento que no meto suficiente aire eso es distinto a cuando el síntoma es propiamente dolor por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en como ustedes preguntan las cosas y escuchar muy claramente qué les dice el paciente a su pregunta o cómo el paciente está reportando sus síntomas y eso yo se lo sugeriría no sólo para el asma sino para toda su vida médica tengan mucho cuidado y mucha atención en cómo preguntan y en qué les responde ahora yo les hablé hace un momentito de que los síntomas de asma tenían tendencia a empeorar bajo la exposición de ciertos desencadenantes y aquí les pongo una serie de gráficos de cómo hay desencadenantes específicos que algunos pacientes identifican más que otros en este contexto de que pueden tener empeoramientos transitorios nos es muy relevante identificar con qué entonces en esta diapositiva están divididos en dos y ahorita van a ver por qué pero de manera general es algunos provocan más inflamación y otros provocan más irritación y la irritación lo que produce en la vía aérea se llama broncoespasma acuérdense que la vía aérea yo siento que ustedes ya lo saben y estoy hablando dando por hecho ya lo saben pero acuérdense que la vía aérea tiene el bronquio los tubos están forrados vamos a decir de adentro hacia afuera de una parte mucosa una parte muscular y dependiendo la altura anatómica de la que vamos hablando algunas partes tienen cartílago y otras ya no entonces la parte muscular de la vía aérea se contrae hacia adentro y como son áreas cerradas pues lo que hace es disminuir el el calibre de ese espacio que está cerrado ese bronco espasmo es lo que se determina como una de las partes de la enfermedad y también la mucosa se inflama entonces hay algunos desencadenantes que producen más empeoramiento de la parte inflamatoria a nivel de la mucosa y hay algunos desencadenantes que producen más esta respuesta muscular de bronco espasmo bronco constricción y que los podemos definir como irritantes y hay algunos otros que son extraños y curiosos porque pueden hacer las dos cosas entonces los desencadenantes inflamatorios más importantes y clásicos pues son todas las alergias que es lo que intentan ejemplificar aquí pelo de gatos ácaros del polvo pólenes o plantas pelos de animales como el perro este algunas cosas de las paredes les decía yo mohos este principalmente es eso es importante aquí saber no es que la gente es alérgica al gato la mayoría de las personas son alérgicas acuérdense que las alergias son por epítopes y los epítopes son proteínas entonces lo que genera la alergia es la caspa del pelo de gato o el sudor del del cuerpo del perro por ejemplo no es necesariamente alergia al perro al gato otro de los desencadenantes inflamatorios más importantes son las infecciones particularmente las infecciones virales y de las infecciones virales particularmente el rinovirus los para influencias los influenza y pues ahora no sabemos pero yo pienso que el COVID también porque de hecho muchos pacientes con COVID desarrollan temporalmente un proceso de tiene un nombre raro que no se confundan pero para que aprendan que se llama disfunción reactiva de la vía aérea que es como una secuela transitoria por la inflamación viral causada a nivel de los bronquios entonces ambos producen más inflamación y otro de los desencadenantes inflamatorios importantes son algunas exposiciones laborales que aquí están representadas por ejemplo con las personas que se dedican a pintar de estos aerosoles o con compresores pero hay muchísimas ocupaciones que están asociadas a la inhalación de partículas tanto orgánicas como inorgánicas de bajo peso molecular y de alto peso molecular que se asocian al empeoramiento de síntomas o incluso hacer lo que daña primero produciendo la inflamación y entonces de los más frecuentes y que con esto también lo que les digo hacer desglosada la historia laboral de los pacientes nos ayuda a saber la posible causa de la enfermedad entonces pacientes panaderos carpinteros electricistas albañiles muchos pacientes que trabajan en la industria química que tiene que ver con uso de pigmentos para colorantes son agentes químicos que pueden causar lesión bronquial bastante agresiva entonces dentro de la historia clínica que es muy relevante de los pacientes en asma es saber exactamente en qué han trabajado no que les digan ah sí soy obrero o trabajo en una panadería sino que necesitan preguntar exactamente qué hace o qué ha hecho a lo largo de su vida laboral es un apartado muy importante en la historia laboral en los pacientes con asma ahora los irritantes acuérdense que yo les dije que producen bronco espasmo unos muy frecuentes son que la gente les describe los cambios de clima el frío o el ejercicio y aquí es muy importante hacer la diferencia porque no es que la gente sea alérgica al ejercicio o que sea alérgica al frío lo que sucede es que al hacer ejercicio o al exponerse a una temperatura muy fría el aire frío entra directo a la vía respiratoria y eso produce el bronco espasmo igual algunos de estos cambios ambientales más no es que yo soy alérgica a correr eso más bien nos haría muy bien entonces cuando disculpa entonces cuando salimos si es que mi audio está un poquito desfasado discúlpeme lo que quería preguntar era si cuando nosotros por ejemplo que decíamos que salimos de casa y empezamos a escorrer con mojito y todo eso esa alergia al frío es más bien por el golpe de aire frío que hay de nuestra casa hacia el exterior eso es lo más probable y si son moquillos de tu nariz acuérdense que hay una cosa que se llama rinitis vasomotora no sé si ya rotaron en otorrino o si ya lo leyeron alguna vez pero la rinitis vasomotora tiene un poco que ver con esto de los cambios de clima si ustedes se acuerdan la vía respiratoria la nariz tiene las vibrisas tiene los cornetes que lo que hacen es como generar turbulencia a la hora que entra el aire y estar recubierta de mucosa entonces el trabajo de todo eso además de filtrar es calentar el aire porque nosotros vivimos entre 36 y 37 grados y si amanecimos en 5 grados pues ese aire está mucho más frío que la temperatura que nosotros toleramos entonces cuando nosotros hacemos ese cambio de ambiente sales de tu casa y respira 5 grados si se genera una respuesta que es esa para calentar el aire que está entrando se produce más moco para hidratar la mucosa para que se caliente o se entibie el aire y que no genere esa respuesta pero si es algo así solo que hablando del asma acuérdense los síntomas que la persona presentaría serían cuando yo salgo en la madrugada a trabajar tengo muchos pacientes por ejemplo que viven en el ajusco y que tienen que salir a las 5 de la mañana para tomar el camión etc entonces ellos lo que dicen es estoy bien todo el día solo cuando salgo un poco de silbido si me aprieta el pecho o tengo un poco de falta de aire entonces algo que no quiero que pierdan de vista son los cuatro síntomas de asma porque tanto para diagnóstico como para clasificación como para tratamiento esos cuatro síntomas son básicos pero ya concentrándome de nuevo en la pregunta sí puede ser que tenga guinitis vasomotora o puede ser una reacción fisiológica natural a que el aire que respiraste está más frío si si es una vez o de vez en cuando si te da todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo pues ahí sí ya habría que ver qué onda ¿soy clara? gracias ok otros de los iba con este dibujito que lo que trata de ejemplificar es un señor que se enoja porque hay mucha mucha controversia entre que los síntomas con asma particularmente broncoespasmo estén asociados a cierto estrés emocional que sí sí es verdad que pasa o sea sí yo tenía un paciente que me decía que sólo le daba síntomas cuando jugaba con su hijo y le hacía cosquillas y se reía carcajadas por ejemplo pero ahí lo que pasa es otra vez no es alérgico a las cosquillas ni a las carcajadas lo que sucede es que a la hora que nos carcajamos de pronto metemos aire más profundo y pues es una cantidad de aire más fría que puede producir broncoespasmo o cuando nos enojamos a veces algunas personas superventilan y entre más rápido respiras el aire es menos calentado es lo mismo que pasa en el ejercicio entonces cuando empiezas a tener taquicnea el aire ya no se alcanza a calentar por completo y eso es lo que produce el broncoespasmo sí es verdad que algunas emociones se asocian a cierto distrés o falta de control en la regulación principalmente barral del tono muscular de los bronquios y también es importante aprender sobre todo hoy en día que muchos pacientes pues sí están angustiados o sí están miedosos entonces ahí también hay que aprender a reconocer cuando un paciente se está tratando el miedo o la angustia con salbutamol y eso hay que preguntarlo de manera directa eso se logra generalmente estableciendo una buena relación con sus pacientes este otro dibujito lo que trata de ejemplificar pues son sobre todo aromas intensos pintura algunas personas por ejemplo sus desencadenantes son tostar chiles o algo de la cocina algunas hierbas o personas que trabajan estilistas que trabajan con spray y lacas para el cabello y tints para el cabello entonces todos esos agentes químicos también tienden a ser irritantes soy clara hasta aquí porque esto se va a ir complicando cada vez más sí doctora todo bien ok en el cuadrito que dice otros viene el tabaco ustedes saben que el tabaco es malo 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 solo diré eso pero en el asma pues genera también una respuesta tanto de inflamación como de bronco espal algunos medicamentos especialmente unos que quiero que recuerden que en el mundo médico los conocemos como aines pero particularmente la aspirina ahorita vamos a ver qué carajos tiene que ver los aines y la aspirina con el asma pero es importante por un lado preguntar directo a los pacientes si ha tenido síntomas cuando usa aspirina y por otro lado casi que prohibirles que utilicen aspirina ya les diré por qué otros medicamentos que pueden estar asociados a síntomas de asma y que confunden son los beta bloqueadores no selectivos y los iecas son medicamentos antihipertensivos y dado que nuestra población cada vez es más viejita es muy probable que a ustedes ya les va a tocar ver pacientes asmáticos con varias comorbilidades de este estilo y que tienen que cuidar la selección de los medicamentos esto del vino y la comida china o japonesa lo que ejemplifica son ciertos aditivos o ciertas sustancias que vienen como conservadores en algunos alimentos por ejemplo la soya estos dos la aspirina y los aditivos y la soya tienen relación en el mismo camino fisiopatológico que ahorita vamos a describir aquí en la panza lo que nos importa es una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico cuando los pacientes tienen datos de reflujo gastroesofágico el ácido que se pasa de la panza hacia la vía hace dos años por un lado produce broncoespasmo inmediato por una reacción química y por otro lado genera más inflamación si el reflujo es muy constante y finalmente pues la vida que nosotros vivimos en nuestra amada ciudad de México llena de una cantidad espectacular de partículas masivas por la contaminación entonces los pacientes con asma cuando hay contingencia ambiental o por ejemplo cuando explota el popo bueno cuando avienta alguna fumarola que nos llega a ver veces tienden a tener empeoramiento de síntomas entonces una historia clínica de un paciente con asma debe de incluir la preguntiza de todo eso que desencadena los síntomas cuando se presentan en qué momento se presentan cómo se presentan en qué ha trabajado etcétera 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 es claro hasta aquí porque ahora vamos a pasar a una parte divertida pero que es un poco compleja y fastidiosa que es todos estos síntomas y todos estos desencadenantes cómo es que se producen o qué sucede entonces el asma está caracterizada por algunas de estas características patológicas una es la hiperactividad bronquial que es este proceso que yo les dije de bronco constricción es decir una respuesta aumentada del músculo bronquial ante la exposición de ciertos estímulos ejemplo es yo estoy cerca de un gato y empiezo a tener tos y vidrio de pecho y falta de aire la hiperreactividad se refiere a eso yo yo erica que no soy alérgica a los gatos puedo estar cerca de un gato y a lo mejor como no estoy adaptada si me va a dar un poco de tos un poco de así en la nariz los pelos pero no me va a dar tos falta de aire y sirvido de pecho en cambio un paciente con asma sí esa es la hiperreactividad bronquial y se manifiesta por presencia broncoespasmo el otro síntoma o la otra característica es aumento en la producción de moco hipertrofia de las glándulas mucosas y entre más tiempo pase el paciente con este cuadro sin tratamiento o sin intervención va a ir generando va a ir generando una cosa que le llamamos remodelación de la vía aérea entonces en este clásico dibujito de los textos de New England aquí se ve la mucosa la acerosa el epitelio hermoso de la vía aérea que es como alguien se acuerda como es el epitelio de la vía aérea de la vía respiratoria epitelio pseudoestratificado con cilíndrico con células cilíndrico cilíndrico pseudoestratificado con células calisiformes entonces aquí pues se trata ¿no? vean como hay algunas células cilíndricas algunas no se ve un orden específico sino están como puestas en un nivel pseudoestratificado y las glándulas mucosas que las tratan de ejemplificar son estos estos verdecitos que se meten entre la mucosa entonces es la mucosa el epitelio la capa muscular y la acerosa entonces así sería el espacio aéreo normal con unas cuantas células por ahí puestas en un paciente con asma hay más moco la capa mucosa aumentó el epitelio está inflamado si ven aquí están todas las células más gordas las células calisiformes están hipertróficas en el área de la acerosa se empieza a ver como hay muchas más células inflamatorias que responden al llamado de ciertos estímulos que ahorita vamos a describir empieza a haber depósito de colágena proliferación de fibrocitos y esto el que vaya pasando esto es lo que genera la remodelación empieza a fibros el bronquio si no hacemos algo el bronquio se va a empezar a cicatrizar y además hay hipertrofia del músculo liso secundaria a la constante broncoconstricción del músculo que es como literal como si hiciera pesas cada que se contrae cada que genera tos disminución el bronquio está haciendo pesas entonces con el con el paso del tiempo la pared muscular pues también se hace más gorda y eventualmente podría pasar que ya no se relaje que es parte del objetivo terapéutico que tenemos cuando nosotros pensamos en un paciente con asma con el bronquio así lo que vamos a ir a hacer es relajar el músculo para que no se cierre porque vean de este espacio grande por donde tendría que entrar el aire vean de qué tamaño queda entonces el espacio aéreo se disminuye mucho para poder circular y entonces el paciente por eso siente que le falta el aire por eso siente que se asfixia porque en vez de respirar por un hoyo grande termina respirando por un hoyo titito secundario al bronco espasmo y secundario a toda la inflamación que hay en la mucosa no se les olvide este dibujo bronco espasmo inflamación y entonces esto explica los síntomas que ya describimos explica las exacerbaciones es decir mientras el paciente tenga tratamiento y no se exponga puede estar súper tranquilo pero si suspende el tratamiento o no se lo damos bien o a pesar del tratamiento insiste 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 en exponerse a tener cinco gatos por ejemplo si es alérgico al gato pues los síntomas pueden empeorar y empeorar y empeorar y finalmente la broncoconstricción que es la disminución del espacio por donde va a pasar el aire que se mide a través de un estudio que ahorita vamos a ver que se llama estirometría particularmente con el perfume ahora si no se les olvida esta imagen lo que está pasando atrás es que se están activando una serie de moléculas y una serie de células que son las que se encargan de orquestar toda esa respuesta de inflamación y de broncoespasma esto antes cuando yo estudié medicina ay no sé porque siempre los maestros hacemos eso de cuando yo estudié pero bueno esta vía que ahora se llama inflamación T2 antes le llamaban intrínseca perdón extrínseca y a esta que le llaman no T2 antes 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 le llamaban intrínseca eso es muy ancestral eso ya ni lo usen ya no lean los libros que dicen eso hoy en día se describe como inflamación T2 e inflamación no T2 y tiene que ver de manera directa con las partículas que están produciendo que las células se activen y por lo tanto que los bronquios se cierren entonces la vía T2 es la clásica vía alérgica que se basa en la respiración de antígenos los antígenos se activan a una partícula que se llama linfopoyetina estromal química que es esta cosa y esta cosa se va a activar a las células de la vía inflamatoria TH2 que es la vía alérgica porque va a producir interleucina 4, 5 y 13 y la activación de estas tres van a generar por un lado la activación de mastocitos y de células B para producir anticuerpos y G en contra de aquello está causando alergia por otro lado va a través de la interleucina 5 a irse a activar a los eosinófilos y por otro lado va a activar una respuesta de leucotrenos a través de la inhibición de la vía de metabolismo del ácido araquidónico produciendo prostaglandina D2 histamina y haciendo que a la vez se produzca más interleucina 3, 4, 5 y 9 entonces para fines prácticos la vía T2 es la clásica alergia donde el mastocito se degranula todos los gránulos de mastocitos activan esto y esto por sí solo produce broncoespasmo e inflamación alérgica estos mastocitos degranulados una vez que procesan el antígeno lo presentan para que la célula B empiece a producir anticuerpos contra esa cosa y entonces cada vez que el paciente respire rato se va a activar el mastocito y el anticuerpo va a degranular más mastocitos y entonces va a generar más síntomas o cada vez que se exponga y por otro lado está la presencia de la célula pues vamos a decir estelar de la del asma que es el eosinófilo que produce otra serie de citocinas que terminan causando lo mismo hiperactividad bronquial remodelación de la vía aérea hiperproducción de un moco broncoconstricción hipertrofia esta es la vía más clásica la más frecuente la más común en los pacientes lo que lo hizo complicado fue darnos cuenta que no nada más existían las células TH2 sino también unas células que se llaman células lincoides y natas tipo 2 que se activan no nada más por antígenos es decir no nada más por alergia sino también por irritantes contaminación infecciones bacterianas virus y que a través de la célula innata linfoide pueden activar a los eosinófilos pero no necesariamente tener alergia entonces hay pacientes que tienen inflamación T2 claramente alérgica y hay pacientes que tienen inflamación T2 que básicamente para fines prácticos T2 es igual a eosinófilo pero que no se activan por alergia que se activan por otros desencadenantes a través de la interleucina 25 que activa a las células sinata linfoides tipo 2 ese es el lado del eosinófilo y todavía para hacerlo más complejo se describió ya también una vía inflamatoria que depende de la interleucina 6 y de los neutrófilos a través de la TH17 de las células TH1 y esta vía se parece mucho a la inflamación que hacen los pacientes con EPOC es decir tienen menos o cero eosinófilos tienen más neutrófilos pero responden menos a los esteroides se acuerdan que yo les dije en la primera diapo que los pacientes en la definición decía usualmente inflamatorios cuando decimos eso es usualmente T2 pero hay algunos que tienen más broncoespasmo e inflamación neutrofílica que no responde tan fácilmente a los esteroides esa es la razón de ese ajuste en la definición más sin embargo no quiero que se vayan a perder tanto solo quiero que sepan y recuerden a la perfección esta vía y que sepan que hay una serie de pacientes que también se activa a través de una vía no alérgica y no T2 o sea no eosinofílica y que esos pacientes en general van a costar más trabajo de controlarse y por lo tanto si no se hacen neumólogos pues va a ser necesario quizás que los refieran con un neumólogo para que la evaluación del paciente y el tratamiento sea un poco más específico es claro todo esto y por qué llega a suceder esto que no haya pacientes más complicados que otros puedes otra vez porque al principio de la pregunta le quería preguntar que por qué sucede esto de que haya pacientes en los cuales nos cueste más tratarlos a nivel terapéutico que otros porque depende de cuál es el desencadenante inicial que le genera irritación por ejemplo un paciente con irritantes del tipo laboral por decir algo o asociado a aditivos o asociado a aspirina o que tiene reflujo gastroesofágico son pacientes que generan una inflamación que no responde al tratamiento habitual y eso lo hace distinto a los pacientes que tienen una inflamación que responde mejor al tratamiento habitual entonces la razón aunque tiene mucho que ver con variaciones genéticas y con las características básicas de cada paciente principalmente tiene que ver con qué fue aquello que causó el primer daño en la vía aérea y con el paso del tiempo también qué tan buen tratamiento ha tenido el paciente porque hay muchos pacientes que desde el principio son inflamación T2 que podrían controlarse bien con un buen tratamiento desde el principio pero que no se les da y entonces como permanecen inflamados 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 se remodelan se cicatriza el bronquio y entonces ya después ya no responden al tratamiento si me explico doctora gracias ok y ya nada más para como repasar a nivel fisiopatológico lo que decíamos de la aspirina la enfermedad se llama síndrome de Samper bueno en realidad ahora se llama enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina antes le decían síndrome de Samper y tiene que ver con la característica de que los pacientes tienen rinitis poliposis y asma más alergia a la aspirina y lo que sucede es que en el metabolismo del ácido araquidónico a la hora de que usamos aspirina inhibimos a la COX-1 y entonces el metabolismo del ácido araquidónico y de los leucotrienos se va a través de la vía de prostaglandinas y las prostaglandinas E2 activa al eosinófilo y los leucotrienos D4 activan a los mastocitos entonces se activa de manera directa a las dos células que se encargan de hacer uno de los mayores daños en los pacientes con asma por eso cuando usan AINES o cuando usan aspirina y se bloquea este metabolismo o lo cargamos hacia el metabolismo de prostaglandinas los pacientes van a empeorar ¿Todo claro hasta aquí? Sí Ok si todo está claro hasta aquí ahora vamos a entrar en una parte muy divertida que es la espirometría que es no nos va a dar tiempo porque todavía nos falta mucha parte de asma pero seguramente ya tuvieron o van a tener una clase de espirometría pero a lo que voy es toda esa inflamación todo ese broncoespasmo todos esos síntomas que los pacientes tienen lo van a medir a través de este estudio que nos permite saber qué tan obstruidos están los bronquios están los bronquios en el diagrama este viene como FEP1 y FEP1 significa volumen expiratorio forzado al primer segundo este estudio lo que hace es que a través de un aparatillo el paciente sopla le dicen primero que meta aire hondo y luego que lo sople a través de una boquilla que va a registrar los volúmenes y los flujos y entonces el paciente va a meter una cierta cantidad de aire de acuerdo a su edad al género al tamaño al peso y va a sacar una cierta cantidad de aire de acuerdo a qué tan abiertos o cerrados están los bronquios esos valores están ejemplificados aquí FBC se llama capacidad vital forzada FEP1 se llama volumen expiratorio forzado al primer segundo y se hace una relación entre los dos entonces aquí se ve esta es la curva expiratoria cuando se registran las dos curvas el paciente mete aire y hace aquí abajo una curvita y luego aquí le dicen sopla fuerte y este es el primer segundo y luego sigue soplando sigue soplando porque tiene que soplar al menos seis segundos entonces FBC es la cantidad de aire que mete en una inspiración forzada y F1 es la cantidad de aire que saca en el primer segundo en una inspiración forzada lo normal es que al primer segundo salga el 80% del aire que metió ¿soy clara en eso? como no los veo no sé pero bueno en este caso supongamos que el paciente por su edad masculina de 27 años que pesa 81 kilos y mide 1.73 debería meter 3.43 litros y en el primer segundo sacar 2.53 litros que por lo menos equivaldría al 80% entonces resulta que este paciente sopla y no mete 3.43 mete 3.09 y de esos 3.09 que metió en el primer segundo son los sacados cuando hacen una relación entre este y este resulta que está por abajo del 65% cuando la relación entre F1 FBC está por abajo de 70 ustedes diagnostican algo que se llama obstrucción al flujo aéreo y ya que se diagnosticó obstrucción al flujo aéreo con esa relación el FEC 1 les dice qué tan obstruido está aquí está obstruido al 79% o sea sólo saca el 79% de lo que debería sacar es un paciente que tiene obstrucción leve esta prueba se llama prueba simple pero para diagnosticar asma no sólo necesitamos que tenga obstrucción diagnosticada por la relación y graduada por el nivel de F1 sino que en este momento se le dan 400 microgramos de salbutamol que es un bronco dilatador y después de 20 minutos vuelve a soplar y tenemos que ver si el F1 y la FBC mejoran más de 200 mililitros y más del 12% si esto pasa se dice que la obstrucción es reversible con el uso de bronco dilatador y los pacientes con asma todos esos síntomas que vimos y todos esos datos de inflamación siempre debemos corroborar que sus síntomas y su obstrucción son reversibles al bronco dilatador eso hace el diagnóstico de la característica funcional clave en la evaluación de los pacientes con asma sí y entonces si volvemos a los componentes de diagnóstico empezamos por la definición que incluye síntomas y todo lo que ya dijimos tenemos que confirmar que estos síntomas son secundarios a hiperactividad bronquial o sea hay ciertos desencadenantes ambientales que los pacientes exponen y empeoran los síntomas confirmar que esta hiperactividad bronquial es secundaria a cierto tipo de inflamación que produce obstrucción variable irreversible al flujo aéreo y que esto solo lo pueden diagnosticar con una espirometría ¿Estamos bien? ¿Ya pueden diagnosticar a mí? Sí, doctora ahora vamos a pasar a un diagramita que les ayuda a eso siempre la medicina empieza con síntomas todo paciente cuando los va a ver les va a contar una serie de síntomas si el paciente tiene los síntomas que ya dijimos con las características que ya dijimos ustedes lo que van a querer hacer siempre siempre es una espirometría simple con broncodilatador no pueden diagnosticar asma si no tienen una espirometría simple y con broncodilatador entonces sospechan clínicamente confirman con su espirometría y luego pueden pasar varias cosas aquí de este diagrama lo que quiero que se acuerden es si el paciente tiene una relación F1 FBC más de 70 o sea no se diagnostica obstrucción pero tiene respuesta al broncodilatador de más de 12% y 200 mililitros tienen que sospechar que el paciente tiene asma y el otro la otra posibilidad es el paciente tiene una relación F1 FBC menor a 70 o menor a 70 le hacen la prueba broncodilatadora y es positiva o sea mejora 12% y 200 mililitros ese paciente tiene asma si estos dos caminos azules así cortitos no salen lo que tienen que hacer es mandar al paciente a revisión con un especialista porque el resto del algoritmo de diagnóstico incluye la aplicación de una serie de pruebas que no están tan fácil al alcance de la medicina de primer contacto o incluye las pruebas terapéuticas que en general se deben de llevar a cabo con mucha vigilancia por un médico especialista entonces ya que sean neumólogos si alguien se le antoja podrán seguir el resto del algoritmo pero para fines prácticos de esta clase y de este nivel de formación lo importante es saber interpretar aquello que sí puede ser asma con base en los síntomas y no olvidar nunca la necesidad de la espirometría simple y con bronco dilatador no pueden diagnosticar nada si solo tienen una espirometría simple ¿es claro? ya que lo diagnosticaron lo siguiente que hay que hacer para poder tratarlo es clasificar esta clasificación es muy antigua pero yo la uso porque me parece ilustrativa y la clasificación dice que el asma es persistente o intermitente y la el asma que es persistente se subclasifica en leve moderada o grave grave no se verá grave ¿a qué se refiere eso? sin duda como pueden ver entre más síntomas de día hay o más síntomas de noche el paciente está peor por eso los solecitos se quedó aquí hay tres aquí hay dos cuatro seis siete o sea todos los días y aquí el pobre todos los días y a todas horas tanto de día como de noche entonces la clasificación lo que dice entre más días tenga síntomas durante el día y entre más veces al mes tenga síntomas de noche peor estarás esa clasificación la inventaron los de China en realidad que está basada en una cosa de un panel de expertos de los Estados Unidos de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos y esta es como la clasificación horrible pero para mí es más fácil acordarme de los solecitos y de las lunitas que de los cuadros más sin embargo aquí les pongo todo y se completa con la evaluación de la función si el paciente tiene F1 mayor de 80 mayor de 80 entre 60 y 80 o menor de 60 esa es la clasificación inicial que ustedes van a hacer con base en preguntar la frecuencia de los síntomas de día y de noche la intensidad de las exacerbaciones la frecuencia de síntomas nocturnos y revisar la espirometría porque con base en esto van a decidir cómo van a tratar al paciente entonces por eso les decía al principio los síntomas les van a ayudar a diarnos a clasificar y a tratar y qué es lo que queremos tratar aquí resumo porque además de todo soy muy obsesiva en el diagnóstico síntomas obstrucción variable o sea espirometría e inflamación ya con esto confirmaron que sí es asma y lo clasifican ya que lo clasificaron tenemos dos objetivos básicos en el tratamiento uno que se llama control actual o control de síntomas y riesgo futuro el control actual se enfoca a que la persona pueda vivir bien en su día a día que no se esté asfixiando que no esté teniendo tos silbidos que no se atraviese con su trabajo con su vida laboral familiar escolar y todo a mantener una función pulmonar normal es decir si ustedes lo diagnostican bien lo clasifican bien y lo tratan bien sus bronquios van a estar bonitos desinflamados y sin bronco espasma si algo de eso no lo hacemos bien lo estamos poniendo en el datos en el círculo de riesgo futuro porque podemos llevar al paciente a una obstrucción fija por la cicatrización de la inflamación presente en la vía aérea entonces control actual es vida normal controlando síntomas mantener función pulmonar normal que su vida sea casi como si no tuviera asma lo único que deben saber es que tienen que usar un inhalador y que vivan felices cumplir las expectativas de los pacientes en el riesgo futuro es prevenir exacerbaciones y por lo tanto muerte porque aunque ustedes no lo crean es una enfermedad que se puede tratar relativamente fácil controlar relativamente fácil pero algo pasa que todavía no lo logramos y entonces la gente se sigue muriendo en una crisis de asma entonces parte de lo que tenemos que hacer y de lo que yo hago hoy en este momento al darles clases a ustedes es intentar prevenir el riesgo futuro que va relacionado a las crisis y a la muerte de pacientes con asma porque no hicimos bien todo lo anterior que vamos hablando una hora y cacho y finalmente tratar de limitar los efectos adversos de los medicamentos ahorita vamos a ver un poco a qué se refiere entonces la gravedad de la enfermedad depende de qué tanta medicina necesitamos para conseguir estos objetivos de control el paciente estará mejor controlado entre menos síntomas tenga más actividad física pueda hacer no use rescate y tenga función pulmonar normal y disminuirá su riesgo cuando eliminemos las exacerbaciones cuidemos y eliminemos los efectos adversos de los fármacos eliminemos la pérdida de función pulmonar y controlemos los potenciales momentos de empeoramiento y entonces a eso me dedicaba yo antes de COVID a mantener a la gente con la flecha verde para arriba y la flecha roja para abajo y cómo se hace eso hay una serie de medicamentos unos son los medicamentos de rescate que se van a tratar los síntomas y que son la medida del éxito del tratamiento del control actual entre menos síntomas tenga menos rescates va a necesitar y cómo logramos eso que no se tenga que rescatar porque se está asfixiando a cada rato pues utilizando de manera adecuada los medicamentos de control que básicamente son los esteroides inhalados y los betagonistas de acción prolongada eso significa lava estos medicamentos reducen la gravedad de los síntomas la frecuencia de las exacerbaciones o crisis y por lo tanto la probabilidad de ingreso al hospital y de muerte mejora la calidad de vida y la función y disminuyen la inflamación y la hiperactividad ósea los medicamentos de control van a ir a atacar directo todo aquello que describimos que estaba causando esos síntomas y en la medida que logremos usar bien los medicamentos de control para controlar como su nombre lo dice todo esto menos síntomas va a tener el paciente menos rescates va a necesitar y entonces tendrán más éxito en el control de la enfermedad y finalmente están estos otros tratamientos adicionales que yo los tengo aquí así unos se llaman antileucotrienos o que más bien su nombre verdadero es bloqueadores de los receptores de leucotrienos otro grupo de medicamentos son la terapia biológica y otros son los esteroides sistémicos estos medicamentos todos son medicamentos de uso especializado lo que ustedes deben aprender a manejar perfecto es probablemente hasta aquí y cuando con esto no se controlen se tiene que referir a los pacientes este dibujo me cae bien porque tener éxito en el tratamiento del asma implica controlar los dos factores que ya describimos al principio la existencia decía que sólo usando betagonistas de acción corta o sea atacando la parte muscular del bronco espasmo porque había anormalidades en la parte muscular voy es que me están hablando entonces en el principio se trataba sólo la parte muscular luego investiga la gente de ciencia y nos enseña por ahí del 78 que no nada más hay músculo sino que también están todas las células entre ellas las que dijimos mastocitos células plasmáticas o sinófilos y que esas células responden muy bien a los esteroides inhalados y entonces en ese momento nos dicen la el éxito del tratamiento es esteroides inhalados más los betagonistas sólo cuando empeoren los síntomas pero luego la gente sigue investigando y dice no 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 por ahí del 93 lo que describen es toda la culpa incluso de que el músculo esté mal es de las células de inflamación entonces aquí lo que dicen es hay que darles muchos esteroides inhalados para matar las células y si estas células las eliminamos y las controlamos el músculo va a estar bien y ya no van a necesitar betagonistas pero la investigación continuó y confirmaron por ahí del año 2000 que el músculo de la vía aérea tenía un comportamiento alterado a causa de la inflamación y aquí se decidió que el tratamiento estándar ideal era la combinación entre los esteroides o sea no puros esteroides a dosis altísima sino los dos uno que va al músculo y otro que va a la inflamación y ahora los investigadores danzan por lo que les decía hay algunos pacientes que tienen más inflamación y hay algunos pacientes que tienen más broncoconstricción o más alteración del músculo liso pero si ustedes tienen claro todo lo que hemos visto hasta ahora tendrán que aprender que la base es esta betagonistas más esteroides y que cuando con esto no sea suficiente lo mejor que podemos hacer son dos cosas o se vuelven todos neumólogos para que aprendan cómo tratarlos o los mandan con el neumólogo dudas ya casi acabamos ya no se duerman doctora si si que tan bueno está ahora utilizado por el uso de anticuerpos monoclonales como el omalizulab como tratamiento ahí voy a eso la terapia biológica es vamos a llamarla como un subrogado de tratamiento de inflamación el omalizumab es uno de varios anticuerpos monoclonales y entonces son un grupo de medicamentos que van a ir a controlar la parte inflamatoria especialmente la inflamación T2 ahorita que veamos el gráfico del tratamiento les voy a explicar eso hasta aquí todo claro porque ahora les voy a presentar cómo se llaman los corticoides los betagonistas y los ya estos son los corticoides digo los betagonistas de acción corta que son broncodilatadores el más famoso y el que tenemos en México se llama salbutamol viene en una cosa que evidentemente se llama inhalador presurizado aquí les presento toda una rama de chunches que sirvan para tratar el asma inhalador presurizado es esto el clásico spray de paciente con asma dicen las personas que ustedes cuando lo destapan y aprietan sale ahí el chisguetazo de medicamento hay muchos de esos inhalador presurizado o cartucho este en particular si es el salbutamol es el bentolin así es su nombre de farmacia aquí les viene esta tabla que yo esta tabla en particular que está en español está sacada de una guía que se llama guía gema que es la guía española para el tratamiento del asma pero esta tabla y la siguiente de los esteroides también viene en Gina mientras no sean neumólogos podrían no tener una responsabilidad mayor de saber todo esto a qué hora empieza a actuar cuánto dura cuánto se tarda cuántas marcas cuál es la dosis cómo se llama pero sí tienen la obligación de por lo menos saber en dónde buscarlo porque cuando tengan que recetarse albutamol si no se acuerdan de la dosis o de cuántos disparos por lo menos acuérdense que en la guía gema viene una tablita que les va a decir cuántos microgramos por disparo cuánto va a tardar el inicio de efecto cuánto les va a durar y cómo va a ser la dosificación algo que es muy importante y que si hacen eso me daré por bien servida es si ustedes solo le dan salbutamol a un paciente rápidamente entre 3 y 5 minutos después el paciente se va a sentir mejor porque va a broncodilatar pero también rápidamente 360 minutos después cuánto es cuántas horas son entre 4 y 6 horas después ya no va a tener efecto de ese broncodilatador entonces si ustedes quieren de verdad ayudar a un enfermo con asma no le pueden dar solo salbutamol porque durante 6 horas va a estar abierto el bronquio pero no atacan la inflamación y si no atacan la inflamación cuando pase el efecto del salbutamol se va a volver a cerrar entonces el paciente como se cura rápido a los 3 minutos ya está bien pues se vuelve a echar más salbutamol y le va a durar otras 6 horas pero se va a seguir inflamando y entonces si el paciente aprende a solo usar salbutamol lo que vamos a hacer es que tarde o temprano ya no va a abrir porque la inflamación ya es demasiado grave y entonces va a terminar en quién sabe cuál hospital porque ahorita en el INE no se puede con una crisis grave de asma y puede incluso ser intubado y puede incluso morirse entonces es muy importante que ustedes sepan que los betagonistas de acción corta como el salbutamol solo sirven de rescate y en el dibujo que les enseñé antes entre menos rescates usen quiere decir que lo están haciendo mejor ¿está claro eso? espero que sí ahora hay otros que son los betadrenérgicos o betagonistas de acción larga que son los que se combinan con los esteroides porque sí queremos abrir los bronquios pero no nada más queremos abrir el músculo queremos que se desinflame también sin embargo los betagonistas de acción larga también tienen un inicio rápido miren tres a cinco minutos este que se llama salmeterol entre veinte y cuarenta y cinco pero de alguna manera broncodilatan rápido aunque duran más tiempo como ven aquí muchas más horas del efecto broncodilatador por lo tanto no se lo tienen que estar poniendo a cada rato con una dosis o dos al día se cubren las veinticuatro horas de protección broncodilatadora y son estos tres los que están indicados en asma y que sí los tenemos en México formoterol salmeterol y bilanterol y esta es la tablita de los esteroides inhalados que hay en México budesonida beclometasona en esto que se llama dipropionato beclometasona en una partícula extrafina cicla sonida fluticasona en dipropionato y furoato y mometasona furoato propionato y dipropionato tiene mucho que ver con el excipiente y con el tamaño de partícula y vean esto que está cada vez se hace más complejo aquí dice dosis baja dosis media dosis altas estas son las dosis de adultos también hay tablitas de dosis para niños yo como no veo niños ni quiero verlos no les puse la tabla pero ustedes antes de ser neumólogos de adultos tendrán que ver niños también y tienen que saber que hay unas tablitas de dosis con dosis pediátricas en la llina o en la gema entonces ustedes pueden tener budesonida en dosis baja dosis media y dosis alta y de que creen que depende eso pues de la gravedad de los síntomas y entonces este es el esquema de tratamiento más famoso que es el de la llina no es el único este es el que yo les pongo pero existen otros el de la gema tiene seis pasos el de la guía británica tiene cinco pasos el de la guía mexicana de asma tiene cinco pasos el de una guía nueva que se llama manejo integral del asma tiene cinco pasos pero lo que necesitan tener claro es cada paso más para arriba significa que tiene más dosis de esteroide al principio puede ser esteroide solo y luego es obligatorio que tenga esteroide combinado con protagonista en dosis baja dosis media y dosis alta entre más dosis necesita para mantener control peor está o más grave está y está en un paso terapéutico más alto entonces ustedes tendrán que elegir le doy budesonida a dosis baja porque tiene síntomas dos veces al mes o más pero no diario aquí me faltó le toca paso dos dosis baja de esteroide y puedo escoger budesonida o beclometasona o ciclesonida en estas dosis pero si el paciente resulta que tiene síntomas la mayoría de los días o despertares por asma una vez a la semana le toca paso tres entonces hay que darle dosis bajas de esteroide más protagonista de acción larga es decir tendrían que combinar un corticoide con un lava por ejemplo este medicamento que se llama simbicor tiene dos dosis de esteroide con moterol entonces las marcas y los dispositivos que ven aquí dependen de qué medicamento tienen y de si están solos o acompañados y de qué dosis de medicamento tienen entonces a la hora de elegir un medicamento para alguien con asma ya que lo clasificaron y que saben qué tipo de asma tiene y que saben cómo va en sus síntomas ustedes deciden y pueden decir ah yo quiero solo budesonida porque va a paso dos este es budesonida sola y se llama miflonilus o pueden decir no 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 quiero budesonida con betagonista de acción larga y le pueden dar este que se llama este semicorto pero dicen no el paciente no quiere ese y además yo quiero uno que se ponga una sola vez al día este se llama relvare y tiene bilanterol con fluticasona y así nos podríamos tardar otras tres horas hablando solo de dispositivos y de marcas que necesito que si se aprendan las tablitas y cuando le toca que a cada paciente es claro ahí porque ahora voy a describir todo el diagrama cuando ustedes ven a un paciente que ya clasificaron primero tienen que evaluar cómo está de su asma si tiene asma o no tiene asma cada vez que lo vuelvan a ver cómo están sus síntomas cómo están sus factores de riesgo si se está cuidando de aquello que sabe que le hace daño tiene o no tiene comorbilidades es decir tiene rinitis sinusitis y poliposis o sea tiene santa o tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico o tiene obesidad o tiene alergias entonces tienen que revisar cómo está cada una de sus comorbilidades tienen que revisar que si se esté poniendo el tratamiento y que el aparatito que ustedes le hayan recetado lo esté usando bien porque muchas veces el éxito del tratamiento depende de que el aparatito de la medicina lo usen bien y es a donde se evalúa las preferencias del paciente por eso les decía hay dispositivos que hay que usar dos veces al día mínimo o a veces más y cuando el paciente dice no no yo nada más me lo quiero poner uno pues hay dispositivos que pueden usar solo una vez al día entonces es importante tener claro todo eso y ya que hicieron esta revisión deciden de acuerdo a que tan frecuente están los síntomas en que paso lo ponen lo dejan de ver tres meses y cuando regrese le van a aplicar este cuestionario que va a decirnos que tan controlado está bien controlado parcialmente controlado o no controlado ¿cómo sabemos eso? preguntando síntomas durante el día más de dos veces por semana despertares nocturnos asociados a síntomas de asma sí o no necesidad de medicamentos de rescate más de dos veces por semana y limitación de actividades asociadas a asma si no tiene ninguno está bien controlado si tiene uno o dos está parcialmente controlado y si tiene tres o cuatro está no controlado si está bien controlado ustedes pueden decidir dejarlo ahí mismo donde lo pusieron o bajarlo de paso depende qué tanto riesgo haya si está parcialmente controlado o no controlado hay que revisar todo esto que está acá arriba y si se dan cuenta que todo esto está bien controlado que sí usa bien el medicamento que sí se lo pone que no se le olvida y que sí se cuida de sus desencadenantes entonces podrían decidir subirlo de paso cuando llegan al paso cuatro y de plano no se controla aquí es a donde podría subir al paso cinco pero este grupo de pacientes ya se considera asma grave aquí es a donde entra la terapia biológica anti-Ig que es omalizumab anti-il 4 anti-il 5 receptor de il 5 que es el benralizumab y hay otro que es anti-il 4 que se llama dupilumab entonces los pacientes tienen que ser evaluados con un protocolo muy especial para poder elegir cuál terapia biológica necesitan contestando a la pregunta que me hacían hace rato si existe la posibilidad de usar omalizumab o terapia biológica pero de entrada tiene que ser en un lugar de especialidad para poder revisar bien si tiene asma eosinofílica alérgica si tiene asma eosinofílica pero no alérgica o si tiene asma no T2 o si tiene asma asociada a EREA o si tiene asma asociada a obesidad revisar muy bien cuál es el caso y clasificarlo para definir cuál de las terapias biológicas omalizumab enranizumab o duplinumab le puede funcionar soy clara y por ejemplo en el caso de de lo que nos comentaba la terapia como de sensibilidad que es la de vacunas esa no entra en esta parte la terapia de vacunas que se llama sensibilización está sobre todo en el asma leve y sobre todo en niños la sensibilización es compleja porque entre más cosas sea alérgico un paciente menos fácil es sensibilizarlo hay mucha discusión mucha 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 acerca de si a un paciente con asma grave que no se controla con nada y que tiene síntomas todos los días a todas horas y que está muy obstruido le podría funcionar darle de sensibilización junto con por ejemplo omalizumab que es la terapia biológica que sirve para los pacientes alérgicos el problema es que para desensibilizar a alguien tiene que estar controlado entonces puede ser muy difícil controlar al paciente para que le den las vacunas que ya de por sí sabemos que le van a causar síntomas entonces es muy complejo en los pacientes con asma grave utilizar terapia de sensibilización casi siempre funciona en los pacientes con asma leve cuando es menos de un alérgeno y casi siempre cuando es a los adultos suele funcionarles un poco menos ¿tienen más preguntas? ya acabé esta es la última diapositiva creo que no doctora fíjense que no sé cómo le hago para realizar a ver share aquí ahora compartido allá arriba aquí está lo rojo lo rojo también lo ven ahí ¿tienen dudas muchachos? es posible que sí pero bueno si sí le dicen a la doctora pati que luego nos programa otra sesión espero que les haya sido de utilidad esta clase sí doctora la verdad es que sí creo que está más digerible que lo que lo relaten bueno entonces nos veremos algún día traten de ser felices y aprendan mucho son la esperanza del mundo que tenga buen día gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias doctora adiós 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 Gracias.